Dios nos sigue hablando, Dios nos sigue avisando, es un tiempo de orar, es un tiempo de despertar. Como dice Joel 2.15, toca trompeta en sí y proclama ayuno y convocar en nombre realmente de Yahweh. Es un tiempo de humillarnos, es un tiempo de clamar, así que salgamos del sueño de la indiferencia, de la pereza. Vaya preparándose, shalom, shalom, Dios les bendiga, Dios les guarde, que la paz del eterno sea en tu vida. Espero que te encuentres bien y que veas que el favor del Señor está sobre ti, porque estás viendo muchas respuestas. Me gozo de ver las peticiones respondidas de cómo Dios está obrando, de cómo Dios está escuchando el clamor de su pueblo. Peticiones que wow, eso ha sido rápido, la gloria del Señor, la gloria del eterno, gloria a Dios por las cosas maravillosas que Hashem está haciendo. Sí, porque Dios hace, Dios sigue haciendo cosas maravillosas y hay libertad en Jesús, hay libertad, aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es el amor del Señor, qué maravilloso es sentir su presencia, ver el favor de Él. Todo lo que hace para vuestras vidas, aleluya, todo lo que hace y todo lo que hace Dios en nuestras vidas es bueno, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos. Realmente, Él hace cosas maravillosas, aleluya, y cuando miramos a Él, vemos su favor, vemos su respuesta. Es un tiempo de buscarle, buscarle mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto está cercano, deje limpio su camino y vuélva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia. Ese es el llamado, ese es el llamado, aleluya, ese es el llamado de la iglesia, volvernos a Él, volvernos a Él, aleluya, gloria a Dios. Así que, el eterno les bendiga a cada uno, aleluya, aleluya, que el eterno les bendiga a cada uno, sea la shalom, saludos a todos. Vamos a entrar en oración, así que, gloria a Dios por tu vida, gracias al Señor por lo que está haciendo, por lo que prosigue haciendo y porque nos sigue reparando. Somos sus hijos y experimentamos cada día y lo sentimos, lo vivimos, aleluya, su gran amor. Así que el amor de Hashem es grande para con nosotros, aleluya. Él nos ha redimido, Él nos ha limpiado, Él nos ha salvado, Él nos ha amado, Él nos ha escogido como sus hijos, somos sus hijos. Y no estamos huérfanos, no estamos solos, Él habita en medio de nosotros, aleluya. Gloria que vive para siempre. Maravilloso es el amor del Dios Todopoderoso, del Padre Celestial, del que nos levanta, del que nos dice, estoy contigo, estoy para repararte, estoy para levantarte, yo te sostengo, yo te levanto, yo te doy la fuerza. Ese es nuestro amado, ese es nuestro amado que nos levanta, ese es nuestro amado que pone en nosotros la plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo en Hamashia, aleluya, bendito sea el Eterno. Él nos fortalece, Él nos guía, Él nos conduce con amor eterno, nos ha amado, por tanto nos ha prolongado su misericordia, aleluya. Que el Eterno te vaya favoreciendo, aleluya. Bendito sea Hashem y que tú puedas ver la respuesta del Señor en tu vida, aleluya. Gloria, el que vive para siempre. Así que te invito en este tiempo donde vamos a estar orando y clamando para que sea la gloria de Hashem en nuestras vidas, aleluya. Hemos entendido, aleluya, que la oración es poderosa, puede mucho, bendito sea Hashem, aleluya. Yeshua Hamashia te bendiga, Yeshua te bendiga. Y podamos cada día proseguir al propósito que el Eterno nos ha llamado y nos ha llamado para ser sus hijos. Somos sus hijos. Somos sus hijos y estamos en sus manos, aleluya. Le hemos creído. Él es nuestro Mesías, aleluya. Gloria a Dios. Así que, chalón, chalón. Dios les bendiga a cada uno. Que el Eterno les guarde, aleluya. Vamos a entrar en el clamor, aleluya. Vamos a pedirle al Señor que siga obrando en nuestros corazones. Seguimos en estas campañas donde presentamos el corazón, donde presentamos también la lengua, donde presentamos todo, aleluya. Él sana el herido, Él sana el abatido, Él se lleva la angustia, Él se lleva el dolor, aleluya. Él se lleva la tristeza, Él se lleva el dolor, aleluya. Así que, solamente Él puede sanar el corazón. Solamente Él sana la herida del corazón. Solamente Él sana la herida del corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy, Señor, derramo mi alma delante de ti, Jesús. Derramo mi corazón delante de ti, Padre amado. Sí, Señor. Señor, en medio del caminar me faltan fuerzas. Aleluya. Se ha desgastado mi vestidura, Dios. Lléname de tu presencia, Jesús. Mi corazón te está adorando. Mi corazón te está aclamando. Sánalo, Señor. Mi corazón te está adorando. Mi corazón te está adorando. Aleluya. Mi corazón te está aclamando. Sánalo, Señor. Sánalo, Sánalo, Sánalo. Sánalo. Aleluya. Ágalo. Tú lo sabes que sí. Sí, Señor. Yo de que nada puedo sober. Sánalo. Sánalo. Sánalo, Señor. Sánalo y seremos sanados. Él sana nuestras heridas. Él sana la herida del corazón. Él sana nuestras heridas. Aleluya. Bendito sea Hashem. Sana la herida. Sí, Señor. Sana nuestras heridas. Estamos en tus manos. Aleluya. Bendito sea Hashem. Él nos sana, hermano. Él nos sana. Él nos sana. Vengo a contarte de mis heridas. Tristes palabras, Señor, son mi oración. Si ves que lloro, mientras te cuento, es que es tan grande el dolor que llevo en mi corazón. Sí, Hashem. Aleluya. Aleluya. Son tantas veces. Sí, Señor. Que me han herido. Sí, Padre. Son los recuerdos dolorosos de mi ayer. Aleluya. Los malos tratos. Sí, Señor. Que he recibido. Y esas crueles palabras. Un día marcaron todo mi ser. San a mi herida, Jesús. San a mi herida. Que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. San a mi herida, Jesús. San a mi herida. Que ya no puedo más, Señor. Con mi dolor, sé que tú puedes cambiar mi vida. Entre tus manos, Jesús, yo estoy. San a mi herida. Bendito sea, Hashem. Son mis errores. Son mis fracasos. San a mi herida. Son esos miedos que yo llevo en mi interior. Es el sentirme menos o más que otro. Sí, Señor. Es no aceptarme así como soy. Son esas veces que me fallaron. Son los rechazos y el amor que no recibí. Sí, Señor. De esos momentos en que me sentíos solo. Son esas cosas que nunca tuve y las que perdí. San a mi herida, Jesús. Oh, Dios, abas, oh, abas, oh, abas, oh. San a mi herida. Mira si te adoramos. Que ya no puedo más, Señor. San a mi herida. Y seremos sanados. Repara nuestras heridas. Limpia nuestros corazones. Porque solamente limpio el humano puro de corazón. De verdad. Yo estoy. Abas, oh, abas, oh, abas, oh. estará bien que ya no puedo más con mi dolor sé que tú puedes cambiar entre tus manos yo estoy Entre tus manos, Jesús, yo estoy, entre tus manos, Jesús, yo estoy, aleluya, y sana nuestras heridas, el único que puede sanar nuestras heridas se llama Yeshua, el Cordero de Dios. Que realmente podemos decir, quito y quita el pecado del mundo, aleluya, Él es digno de ser alabado, Él es digno de toda gloria y alabanza, de toda pleitesía. Vamos a dar lectura al Salmo 51, Salmo 51, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, estoy bien afectada de la garganta, pero así proseguimos, así que tratando se me va la voz, le pongo ronca, no puedo hacer nada, pero así proseguimos, aleluya, proseguimos en el nombre de Jesús, Salmo 51, aleluya, gloria a Dios, Salmo 51, Biblia, que vamos a estar usando, así que vaya el Salmo 51, Tejelín 51, este Salmo de arrepentimiento, plegaria, pidiendo purificación, es un cántico también, es un cántico de David, no lo canto ahora porque realmente estoy ronca y se me va a ir la voz, pero si Dios lo permite, en un momento dado, se ha de cantar. Vamos lectura a la palabra con toda reverencia, por la bendición del Padre Espíritu Santo, amén. Un canto de alabanza de David, cuando el profeta Natán vino a él después que había ido a Bathsheba o Elohim, de acuerdo a tu gran misericordia, ten misericordia de mí en tu gran compasión, borra mis transiciones, lámame completamente de mi iniquidad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi iniquidad y mi pecado me confronta todo el tiempo, contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme, injustificado en dicta sentencia, verdad es que yo fui concedido en iniquidades y en pecado, mi madre me concibió, ciertamente tú amas la verdad, tú me has manifestado las cosas secretas escondidas de tu sabiduría, purifícame con hísofo y estaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve, déjame oír el sonido, el gozo de alegría, para que los huesos afligidos puedan regocijarse, vuelve tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades, crea en mí o el ojín un limpio corazón, un corazón limpio y renueva en mí un rúa inflexible, bendito sea Hashem, no me eches de tu presencia, no quites tu rúa acodesh, restaura en mi alegría, en tu salvación y permite que tu rúa guía don, entonces enseñaré tus caminos al tranjezor y los pecadores regresarán a ti, rescátame de la culpa de derramar sangre o el ojín, el ojín de mi salvación, entonces mi boca declarará tu alabanza, oh Yahweh abre mis labios, entonces mi boca declarará tu alabanza, porque tú no quieres sacrificio, o yo te lo daría, tú no tienes placer con ofrendas quemadas, mi sacrificio el ojín es el rúa quebrantado, el el ojín, tú no rechazas un corazón contristo y humillado, en tu buena voluntad, haz que Sion prospere, redifica los muros de Jerusalén, entonces te deleitearás en los sacrificios de justicia, las ofrendas quemadas, quemadas enteras y ellos ofrecerán becerros en tu altar, amén. Este fue el Salmo 51, bendito sea Hashem, el único que puede sanar el corazón se llama Jesús, y estamos pidiendo al Señor que sane el corazón, que nos sane a todos, hay una área que necesitamos ser reparados, y estamos entre el corazón y entre la lengua, vamos a dar un poquito del corazón para entrarle a la lengua. Lucas 4.18 El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad, proclamar libertad a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. El Señor no nos quiere abatidos, el Señor no nos quiere tristes, el Señor sana el corazón herido. Vamos a darle lectura al Salmo 147, del 1 al 3. Alabá a Yahweh, porque él es bueno cantar alabanza a nuestro Dios, porque agradable y hermosa alabanza. Jehová edifica Jerusalén, los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón. A lo mejor tú te sientes triste por todo lo que estás pasando. Bendito, te sientes afligido, y el Señor quiere obrarle en tu vida. Bendito sea Hashem, bendito el que vive para siempre. Y el Señor quiere hacer cosas maravillosas, cosas que tú ni entiendes. Bendito sea el Señor. El Señor sana el corazón herido. Quiero compartir unos textos o códigos bíblicos o versículos bíblicos como usted le llame de la palabra del Señor. La palabra de Dios en la medicina, en la que sana, en la que repara. Aba, venimos ante tu presencia. Te pedimos perdón, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados e iniquidades. Te damos gracias, Señor. Tú eres el único que puede sanar nuestro corazón. Bendito sea el que sana. Tú eres el único que limpia el corazón destruido. Tú eres el que reparas el corazón, Padre. Tú sanas a los quebrantados de corazón, a los que están sufriendo, a los que están siendo perseguidos, a los que se sienten en aflicción. Tú eres grande y poderoso. Tú eres grande para sanar. Perdónanos, Señor. Nosotros también perdonamos, porque nosotros también ofendemos. Y usted nos enseña a perdonar. Mateos 11, 28. Venid a mí, todos los que estéis cansados, agobiados, y yo os haré descansar. Es el mejor momento a aprovechar en medio de las batallas, del cansancio, de la aflicción, del cuerpo agotado. Decir, venimos ante tu presencia. Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7. No te preocupes por nada, pero en cada situación, con oración y súplica y con acción de gracia, presenta tus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hay un nivel de seguridad que tenemos en el Señor, especialmente cuando nos vamos en la oración. La escritura nos insta claramente en este pasaje, que no nos preocupemos por nada. Pero a través de la súplica y de las oraciones y de la acción de gracia, debemos conocer nuestras peticiones. Que Él tiene cuidado absoluto, que a pesar de que vemos todo como que a veces se tambalea la cosa, Él está ahí presente. No entendemos muchas veces las cosas, pero Él nos hace entender. Me disculpa si se me va la voz, si me pongo ronca, si la voz me cambia. Siempre estoy afectada de la garganta. Pero ya eso es como parte de mi vida. Bendito sea Hashem. Bendito sea Dono. Gloria a Dios. Aleluya. Él sana nuestras heridas. Así que solamente Él puede sanarnos. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Te adoramos. Te adoramos. Te damos gracias. Presentamos nuestros corazones. Presentamos nuestras vidas. Padre, no queremos llegar sucio ante tu presencia. Jeremías 29, 13. Me buscarán y me encontrarán. Me buscarán de todo corazón. Jesús. Jesús, limpia nuestros corazones. Jesús, limpia nuestros corazones. Limpia nuestros corazones. Oh, Rey. Póngase la mano en su corazón. Dígale, Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Señor, muchos Dios los está llamando, pero no han aceptado a Jesús. Están en una batalla espiritual donde el enemigo de las almas no se le va a hacer fácil. Él no va a querer soltarte. Pero el Señor, si tú clamas a Él, Él enviará al ángel y Él te salvará. Purifica nuestros corazones. Y sándame. Oh, sáranos. Renuévanos, Jesús. Transformanos, Jesús. Te quiero conocer. Espíritu, ven. Abba. Te buscamos. Te necesitamos. Oh, Señor. Míranos con tus ojos de bondad y con misericordia. Con amor eterno. Señor, repáranos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia. Porque hasta aquí es vencer. Hasta aquí usted nos ha ayudado. Hasta aquí nos ha guiado. Hasta aquí nos ha guardado. Hasta aquí nos han librado. Hasta aquí hemos visto las promesas, las maravillas. Hemos sido guiados. Hemos sido conducidos. Hemos perseverado entre viento y marea. Entre tormentas, entre obstáculos, entre piedras, entre rosas, entre flores, entre espinas. Entre de momento los hoyos que llegan de momento a nuestras vidas. Entre todos los momentos que atravesamos. Y hemos aprendido, Señor, que tu presencia va con nosotros. Que la presencia del Mesías. Oh, que el ángel de Yahweh acampa alrededor de nosotros. Y caminamos y nos conduce a puestos cercos. Gracias por el ruas a poder. Gracias por las lágrimas, por el gozo, por la alegría. ¿Qué más puedo pedir si escuchas mis oraciones y me respondes? ¿Qué más puedo pedir si tu misericordia es más grande que los cielos? Que aún estoy aquí, puedo decir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Y me permites alabarte. Aleluya. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Aleluya. Envía ángeles. Limpia los aires. Mira la comunidad donde yo vivo. Mis vecinos. Limpia los alrededores. La atmósfera. Oh, Señor. Aleluya. Todavía hay un pequeño remanente que clama a ti, Señor. Que te pide misericordia, Dios mío. Mira Puerto Rico. Mira los avisos. Mira lo que tú has hablado, Padre. Mira lo que tú muestras. Mira lo que tú sigues anunciando, Señor, a nuestras vidas. Oh, ten rajamín de nosotros, Señor. Ten misericordia, Dios mío. Hemos pecado contra ti. Nos hemos desviado. Oh, Señor. Perdona a tu pueblo. Nos hemos salido de redir. Pero venimos aquí ante tu presencia. Pidiéndote que repares el corazón. Porque solamente a ti, fuente de agua viva, podemos sacudir. Oh, Padre amado. Tú eres el pan que alimentas. Y el que quita nuestra sed. El que danos agua. Agua que fluye ríos de agua viva, Padre. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque tú abres camino. Gracias, porque nos respondes, Señor. Gracias, porque eres nuestro sustento. Él es el que sana nuestras heridas. Él es el que pone corazones nuevos. Y cuando le decimos, límpiame, Él nos limpia. Limpiámonos y Él nos limpiará. Clamemos a Él y Él responderá. Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes, separadas, ocultas para los pequeñitos, para los justos. El que cree en Él, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Los talgidín, los discípulos, todos nosotros que hemos sido discipulados por el rabí de rabino, Yeshua, Jamashia. Que nos ha dejado el Consolador. Que nos ha guiado a toda verdad, a toda justicia. Y nos ha enseñado a conocerte. Abasaya. Él es el que abre la puerta. Y ningún hombre puede cerrar lo que Dios ha hablado. Se cumplirán las promesas del Eterno. Antes de nosotros partir de esta tierra, veremos las promesas. Y aún las que no veamos si partimos, aún esas respuestas no quedan vacías. Dios responde. Abasama. Abasama. Katalabashalabasaya. Porque el Señor pelea, Sama y Amashalaya. Y Él toma el control absoluto. Mi alma adora a Dios. No estamos solos. Hermanos, Él nos lleva. Él nos guía. Él es el capitán de la barca. Orrabashalabasaya. Él va con nosotros. Y Él nos va conduciendo. Gracias, Padre. Nuestro corazón te lo entregamos. Y lo depositamos en ti. Depositamos nuestros corazones. Ahora depositamos la lengua. Padre, que ninguna palabra salga de nuestra boca. Que sea de destrucción. Sino la que sea de edificación. Pon refreno en nuestras lenguas. Para que no caigamos en murmuración. Y en ningún tipo de pecado. Proverbios 18.21. En la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Efesios 4.29. Eviten toda conversación o cena. Por el contrario. Que sus palabras contribuyan. La necesaria edificación. Y sean de bendición para quienes la escuchan. Proverbios 15.4. La lengua que brinda alivio. Es árbol de vida. La lengua insidiosa. Desprime el espíritu. Mateo 12.36. Pero yo les digo. Que en el día del juicio. Todos tendrán que dar cuenta. De toda palabra ociosa. Que hayan pronunciado. Hermano. Esta es palabra del Señor. Proverbios 10.19. El que mucho habla. Mucho hierra. Y el que es sabio. Refrena su lengua. Proverbios 15.1. La respuesta amable. Calma el enojo. Pero la agresiva. Echa la leña. Al fuego. Queridos hijos. No amemos de palabras. Ni de labios. Para afuera. Sino con hechos. Y verdad. Primera de Juan. 3.18. Santiago 3.2. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla. En lo que dice. Es una persona perfecta. Capaz también. De controlar su cuerpo. Eclesiastes 10.12. Las palabras del sabio. Son placenteras. Pero los labios del necio. Son ruinas. Que nuestras palabras. Sean como manantial. Que produzca miel. Con palabras de sabiduría. Con toda prudencia. Con todo entendimiento. Abba. Te adoramos. Bendito eres Hashem. Gracias Padre. Gracias Padre. Aleluya. Padre. Hemos presentado la lengua. Hemos presentado el corazón. Hemos presentado el corazón. Purifícame. Lávanos Señor. Te enra a mí. De nosotros. Somos tus hijos. Somos tu pueblo. Mira mis hermanos. Que están suscritos. Mira los que ven los videos. Aunque no estén suscritos. Los ministerios. Las personas que no tienen a lo mejor ningún cargo. Pero están ahí como hijos de Dios. Que es el mejor título. Ser siervos. Las cuales Dios nos ha llamado a servir. Cada uno somos importantes. Somos iglesia. Somos la novia del cordero. Y se nos ha invitado. A que nos vistamos de lino fino Padre. Nos estamos preparando. Porque queremos que nos halle dignos. Padre. Que usted nos halle dignos. Que usted nos halle preparados. Queremos renunciar a todas aquellas cosas. Que afectan. Que golpean. Que paralizan. Que estancan. Que detienen. Aleluya. Que no nos convienen. Que lamentablemente. Paralizan y detienen. No las queremos en nuestras vidas. Hashem. No las queremos en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias Señor. Cuando hablamos. De la mente. Es el campo de batalla. Cuando hablamos. De la lengua. Hay que pedirle a Hashem. Dominio propio. Para antes. De expresar un diálogo. Como creyentes. Tenemos que examinar. Que lo que vamos a producir. Edifique. El Señor nos ha entregado dones. El Señor nos ha entregado talentos. El Señor nos ha entregado su palabra. Nos ha dado salvación. Nos ha redimido con su sangre. Nos ha dado perdón gratuito. Que le costó mucho a Él. Quedando destrozado. No había parecer humano en Él. Le arrancaron la barba. Golpeado. Escupido. De todas formas. Fue tan terrible lo que pasó. Jesús. Hay que cuidarse. De los mensajes que escuchamos. Mensajes de dobles sentidos. Hay que cuidarse. De la apostasía. De doctrinas de hombres. Y doctrinas de demonios. Que se mueven. Hay enfermedades. En el hablar. Aleluya. Nos hacemos sabios. Cuando callamos. Como dice. Proverbios. 10.19 Hay personas. Que están todo el día. De que se levantan. Hasta que se acuestan. Hablando. No es normal. Es una enfermedad. Donde lo menos que usan. Es a Dios. En su boca. Si no. Imparten veneno. Y eso es una raíz. Y es un problema grande. Una enfermedad. Examine lo que dice. Proverbios. 10.19 Eclesiastes 5.12 5.12 Santiago 3.8 Hay gente. Que tiene una enfermedad. Examine. Eclesiastes 5.3 Que son mentirosos. Impulsivos. Al punto. Que tanto. Que mienten. Ellos. Se creen la mentira. Y se engañan. A sí mismo. El Señor. Abomina la mentira. Él abomina el chisme. Él. Añadir. Mentiras. Y las calumnias. Dios nos ha llamado. Estar. En paz. Y en santidad. En catuchini. Y en shalom. Y si la persona. No está en paz. ¿Cómo está su altar? Hay que examinarnos. Hay variedades de enfermedades en la lengua. Cuando usted va al salmo 12. Verso 1 al 3. David habla. Claramente. Del estado. De declinación. De la raza humana. Desde la antigüedad. Y hasta la actualidad. Usted le puede decir a la persona. Usted está mal. Y se jacta de su esfuerzo. De lo que tiene. Personas que obtienen muchas cosas. A base de mentira. Que dicen. Yo tengo. Un ejemplo. Yo tengo un caballo. Y no tengo ni uno. No tengo caballo. Yo no puedo decir que yo tengo caballo. Yo que tengo son. Algunos gallitos. Algunas gallinitas. Y mis dos perritos. Y mi esposo alimenta. Unos gatitos deambulantes. Que hay por ahí. Que no salen. De por ahí. Gente que se jacta diciendo. Yo tengo dos perros. Y vengo y te digo. No. Yo tengo cinco. Para exagerar. Eso es mentira hermano. El ser lastacioso. El creerse superior. O mejor que alguien. Aquí el único grande. Es el Señor. Estudia Proverbios 26.8. La lengua necesita sanidad. Porque cuando la lengua. No está sana. El alma se siente encarcelada. Así como el corazón también. El ego. Donde golpeas. Atrás. Allá para la columna. Para la espalda. Para el lomo. Para detrás del cuello. Toda esa área. Al lomo de la espalda. Como uno dice. La boca. Fue creada. Para adorar. Al eterno. Salmo 66. Verso 77. ¿Cómo la refrenamos? Hay que pedirle. Señor dominio propio. Salmo 34.13. La lengua. Tiene poder de vida. Proverbios. 18.21. Y de muerte. Hablar en exceso. Palabra negligente. Ociosa. Murmuración. Y mentira. Todo eso es pecado. Sacar palabras negativas. Sucias. Maldiciones. Hay que examinarlo todo. Hablar apresuradamente. Hablar ligero. Hay que pensar antes de hablar. Cuando usted estudia. Y usted se va a la historia de Moisés. Es triste lo que pasó. Moisés. Moisés. Siervo del Señor. El pueblo se desesperó. Moisés lleva 40 días allí. No ha bajado. Aarón. Aarón. Ponte. Ponte. Vamos todo. Entréguenlo sencillo. Vamos a ser un mecerro de oro. Vamos a la idolatría. Acudir a ser un dios. ¿Qué pasó? El eterno habla a Moisés. Moisés baja. El enojo hizo que la. Que rompiera. Lo que se le dio. En sus manos. ¿Qué se le entregó? Las intrusiones. Tuvo que volver Moisés 40 días más allá. Pero ¿qué le pasó? No vas a poder entrar a la tierra prometida. La vas a ver de ley. Pero no vas a poder. El siervo del Señor. El que estuvo 40 días. Y volvió 40 días más. Allá. Ayunan. Muchas veces. Los líderes. Aún pecan. Por culpa. Del pueblo. ¿Sí? Que como dice el boricua. Los sacan de carrera. En vez de ayudar. Y entiendo que muchos pastores. Mueren del corazón. Por culpa del pueblo. La gente. Quiere vivir. Bueno. Terriblemente. Como le da la gana. ¿Usted proclama ayuno? No puedo. Los cultos en la calle. No. Que tengo miedo. Este. Mi hermano. Lo más que le duele a un pastor. Es que usted. Ayude a su oveja. Usted la lleva. Al camino. Se le predica la palabra. Ellos aprendieron dogmas. A lo mejor. Si vinieron de otro lado. O usted lo está llevando. A la palabra. A lo que es. El ayuno. El ayuno. A la consagración. A someterse a Dios. Y la gente. Prefiere escuchar. Aquel. Que te dice. Unas palabras. Bien bonitas. Y. Y tú viéndote en necesidad. Que necesitas equipo. Para predicar. Que necesitas. Este. Ciertas cosas. Y usted dice. Ellos no aportan. Para la obra. Pero para otros. Sin ministerio. Después vienen. Y te lo dicen. Si. Le regalamos el equipo. Le regalamos el equipo. Para que predique. Aquel hermano. Y usted dice. Pero. Ese no es el pueblo. Que yo estoy guiando. Que yo soy la que estoy. Pagando el precio. Y uno que no paga el precio. Le regalan. Le da. Esto. Es lo que vivimos. En los pastores. Traiciones. Gente que a uno. La ayuda. Por todo. Y de momento. Paz. Te pegan. El golpe duro. Pero Dios. Siempre avisa. Y prepara. Gente que no quiere aportar para nada. Pero quiere aportar para el otro. Y tú te quedas asombrado. Reciben amor. Reciben ayuda. Los tratas como. Como los que son hijos de Dios. Le cocina. Le sirve. Le ñoña. Nada. Es terrible. Es terrible. Yo no sé qué edad. Wow. Pastores que lloran. Que doblan rodillas. Que llaman a esas ovejas. Que están pendientes. Nada. Lo que pasa un pastor. Lo que pasa un pastorado. Realmente. Es fuerte. Muchas veces. Aparte del llamado. Que el Señor me hacía. A través de otras personas. Y a mi vida también. En el pastorado. El Señor me mostraba. Unos zapatos grandes. Grandes. Que me entregaba. Y como yo paría ovejas. Y muchas veces. Me mostraba también. La guerra que yo iba a tener. Usaba diferentes personas. Hombres de Dios. Llenos de la presencia. Del Espíritu Santo. Condones. Gente humilde. Gente que. Sencilla. Que se llaman pastores. Que no se llaman apóstoles. Que no son. Buscones. Que no quieren fama. Ni gloria. Que pudiendo tener. Y posiciones buenas. Ahí. Tranquilito. Humilde. Gente. Preciosa. Yo le doy gracias a Dios. Porque. Cuando el hombre desecha. Hay un remanente. Que él es fiel a Dios. Y que tiene visión. Y discernimiento. Muchos pastores. Necesitan aliento. Y fuerzas nuevas. Muchos evangelistas. Hay evangelistos. Pero hay evangelistas. Hay evangelistos. Que son unos listos. Hay unos pastoristos. Que son pastolistos. Pero hay pastores. Que aman. Que luchan. Que se gastan. Y lo que reciben. Es la misma traición. De las ovejas. Que él va conduciendo. Porque las ovejas. Hoy en día. No quieren ser ovejas. Quieren ser cabritos. Yo hago las cosas a mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Gente que llevan tantos años. En el evangelio. Que tienen conocimiento. Que deben ser ejemplos. A los más jóvenes. Y eso duele hermano. ¿Cuántos pastores ahora mismo? Extraña a un hermano. Lloran la pérdida de ese hermano. Aunque ellos saben que estén en el descanso. Porque ese hermano fue leal. Porque ese hermano le ayudaba. Porque ese hermano era la columna. Porque ese hermano le levantaba las manos. Llamaba al pastor y se preocupaba. Los hombres de Dios también necesitan. Los ministerios también necesitan. Esa mano ayuda. Padre gracias. Gracias porque tú no dejas. A tus pastores solos. Ni a tus ministros. Aleluya. Gracias Padre. Que podamos servir con amor. Con fervor. Que podamos hacer todo. Bajo tu voluntad. Que no seamos apresurados para hablar. Sana nuestras heridas. Aquellos que no nos han valorado. No nos han tenido en cuenta. Ayude a esos pastores. Que están siendo dirigidos por ti. Suple la necesidad Padre. Hay gente hambrienta. Hay gente necesitada. Hay gente que necesita fortaleza. Padre consuela a esas madres. Ayuda a sus hogares. Sus batallas. Sus matrimonios. Sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos. Sus tataranietos. Los que han tenido ese privilegio. Los que están pasando por debilidades. Por malas noticias. Por diagnósticos no esperados. Madres que están criando a sus niños. Con condiciones especiales de salud. Mujeres que ya vienen con un diagnóstico desde el vientre. Sus hijos con una condición algo inesperado. Hijos que se han levantado contra los padres que están rebeldes. Ponlo en oración. Acuérdate quién te dio ese hijo. Fue Dios. Que el Señor sane. Que el Señor repare. Pídale perdón a su hijo. Si lo ha lastimado. Si le ha hecho un daño. Si ha sido cruel. Abba. Tú eres el que levanta. Hemos presentado. Señor. El corazón y la lengua. Bendito sea Hashem. Que nuestra mirada esté en el Mesías. Que nuestra mirada esté en él. Que nuestra mirada esté en el Amado. Ahora presentamos los ojos. Los ojos se tienen que santificar. Porque a veces. Aún sin querer. Aunque usted no busque nada. Usted puede ser que vea algo inapropiado. O también. Cuando escuche. Pero estamos presentando el ojo. Job 31.1. Yo había convenido con mis ojos. No mirar con lujuria. A ninguna mujer. Era un hombre justo. Salmo 34.15. Los ojos del Señor están sobre los justos. Sus oídos atentos a sus oraciones. Salmo 19.8. Los preceptos del Señor son restos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Y da luz al corazón. Salmo 19.8. Salmo 121.1.2. A la montaña levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor. Creador del cielo y de la tierra. La mirada de nosotros. Tiene que estar puesta en el Señor. Génesis 3.7. En ese momento se le abrieron los ojos. Y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse. Entregieron hojas. Tiguera. Un mal que se ve hoy es. Que la desnudez ahora se ha probado como algo normal. Pero es muy abominable ante el Señor. Porque el cuerpo de nosotros es templo. Es tabernáculo. Es templo del eterno. Es un tabernáculo portátil. Temporal. Donde habita la presencia de Hashem. Y nuestro cuerpo. Como mujeres creyentes. Y hombres creyentes. O jóvenes o niños o ancianos. Es para el Señor. No para exhibirse por ahí. Usted se lo exhibe en su cuarto o su marido. En los secretos. Al igual que el hombre. A la mujer. Proverbios 4.25. Pon la mirada en lo que tienes delante de ti. Y fíjala viste en lo que está frente a ti. Realmente. Nosotros cuando estábamos sin Cristo. Éramos ciegos. Pero ahora hemos visto. Que la palabra. Ha sido. El manual. El espejo. Que nos ha enseñado. Padre. Presentamos nuestros ojos. Ayúdanos. Oh Jesús de Nazaret. Tu palabra nos enseña a poner la mirada puesta en ti. Póngase las manos en los ojitos. Señor santifica mis ojos. Mi boca. También. Mi lengua. Pon freno en mi lengua para no pecar. Para que nada corrompido salga. Pídaselo al Señor. Aleluya. Los ojos se han santificado. Que nuestros ojos haiga santidad en nuestra vista. Que esto nos limpa y nos guarde de las lujurias. De la desnudez. De la perversión. De todo lo que impide a aquellos que están atados. Si usted ve pornografía. Si usted todavía practica cosas inmorales. Dígale al Señor. Y háblele. Y ayune. Y ore. Para que Dios rompa esas cadenas. Esas ligaduras. No sea mentiroso. Si usted practica eso. Humíllese. Porque hay gente que se esconde. No el pastor no me ve. Pero el pastor de pastores. Que ella huele. Te está viendo. Oh Padre Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestros ojos no haiga fornicación. No haiga adulterio. Que podamos tener unos ojos santificados. Padre. Limpiado. Andando en la santidad. Nuestra boca esté en santidad. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Vayas reparando. Que nos haya digno. Que nos haya digno. Padre. En el nombre de Jesús. Mira a tu pueblo. Y mira a cada uno de nosotros. Nos depositamos en tus manos. Pidiéndote Padre. Que no haya ojos lujuriosos. Ni perversos. Sino que el corazón. Los ojos. Nuestras extremidades. Cada una sean reparadas. Seamos limpios. Por el poder de tu palabra. Gracias a Shein. Bendito sea el nombre del Señor. Buscamos su favor. Y Él nos responde. Aleluya. Hemos presentado. La boca. El corazón. Toda la lengua. ¿Verdad? Los ojos. Ahora vamos a presentar. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros oídos. Que nuestros oídos sean sensibles. A la voz del amado. Que lo que no conviene. No lo recibamos. Aleluya. Que lo que no edifica. No le abramos puertas. Primera de Juan 3.11. Este es el mensaje que han oído. Desde el principio. Que nos amemos los unos a los otros. Definitivamente. Eso es un mensaje digno de escuchar. Yo amo al Señor. Porque Él me escucha. Con voz súplicamente. Por cuanto Él se inclina. A mí. Su oído. Lo invocaré toda mi vida. Salmo 116. Versos 1 y 2. Clamamos al Señor. Él nos escucha. Mire que maravilloso. Primera de Juan 1.5. Este mensaje que hemos oído de Él. Que les anunciemos. Que Dios es luz. Y no hay ninguna oscuridad. Nuestros oídos. No pueden andar en oscuridad. Escuchando basura. Si todavía a ti te gustan las cosas mundanas. Si todavía tú te deleitas. Escuchar. Música que hable de la mujer. Como si fuera una perra. Perdonando la expresión. Como si fuera una porquería. Como si fuera un objeto sexual. O escuchando música. Deleitándote. De música secular. Porque yo puedo entender. Una persona no creyente. O apenas que conoció. Se convirtió ayer. Pues no entiende. A lo mejor nunca ha participado. Pero una persona. Que lleva años. En el evangelio. Y ahora dice. Eso no es nada. Hermano. Todas esas cosas. Las hemos vivido. Aleluya. Eso no es nada. Eso no es nada. Yo puedo escuchar. La música que adora el diablo. Eso sí es. Bueno. Que Dios nos haya digno. Eclesiastes 12.3. El fin de este asunto. Es que ya hemos sido escuchados todos. Teme pues a Dios. Cumple sus mandamientos. Porque esto es todo aparte de nombre. Temer a Dios. Lucas 12.3. Así que todos ustedes han dicho. Que la oscuridad se dará a conocer. La plena luz. Lo que han susurrado. Puertas cerradas. Se proclamará. En azoteas. Segunda de Samuel. 7.22. Que grande eres. Señor Onipotente. Nosotros mismos. Hemos aprendido. Que no hay nadie como tú. Y que aparte de ti. No hay Dios. Salmo 34.15. Los ojos del Señor. Están sobre los justos. Y sus oídos. Atentos. A sus oraciones. Que cuando vayamos delante. La presencia del Señor. Él nos halle justo. Nos halle digno. Para que nuestras plegarias. Nuestras oraciones. Todo lo que hagamos para el Eterno. Él lo pueda escuchar. Y pueda decir. Yo me deleito. Porque tus oídos. Están prestos. Para escuchar mi voz. Yo hablo contigo. Porque tus oídos. Están limpios. Tú te estás consagrando. Pero imagínense. Hay gente que quiere. La presencia del Espíritu Santo. Pero. No quieren negarse. No quieren renunciar. A la vida. Al pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre. Dese. Me perdonen los ruidos por ahí. Son los vecinos. Yo no puedo. Estar peleando con ellos. Aleluya. Aba. Shama. Aba. Shalaya. Oh. Santo. Dios. Poderoso. Padre. Hemos presentado el oído. Que nuestros oídos. Estén limpios. Que nuestros oídos. Estén en restitud. Gracias. Padre. También. Padre. Presentamos nuestros pies. En esta hora. Para que nuestros pasos. Nuestras piernas. Sean guiados. Pie de sierva. Padre. Guía. Conduce nuestros pasos. Estamos en tus manos. Padre. Bendito sea el nombre de Hashem. Presentamos los pies en esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Presentamos nuestras cabezas. Unge nuestras cabezas con aceite. Bendito sea el eterno Dios poderoso. Y presentamos nuestros pies. Aleluya. Que lindo sea el nombre del Señor. Juan 13. 14. Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Esta ceremonia del lavado de pies es maravillosa. Tu palabra es una lámpara mis pies y luz en mi sendero. Que el Señor guíe nuestros pasos. Que andemos encendidos con la presencia de Hashem. El Señor los ni potentes es mi fuerza. Le da mis pies ligereza de una gacela. Y me hace caminar en las alturas. Romanos 16.20 Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sean ustedes. No es que usted tiene pisado por ahí como muchos dicen. Es que el Señor venció. Él venció. Proverbios 4.26 Endereza la senda por donde andas y allana todos tus caminos. Salmo 18.35.36 Tú cubres con escudo de salvación. Con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino. Así todos villinos flaquean. Padre hemos presentado los pies. Aleluya. Hemos presentado nuestros pies. Que nuestros pies anden en restitución. Hay gente que están dando sus pies a veredas de muerte. Están adulterando. Están yendo a lugares donde no tienen que entrar. Entrando a punto de droga. Entrando a la barra. No porque el pastor no me ve. Pero el pastor de pastores te está viendo. Y tú eres creyente. Y tú has sido lavado. No tengas en poco. Lo que el Señor ha hecho en ti. Porque el que no tiene a Cristo no sabe. Pero nosotros que decimos ser iglesia. Porque el Señor dice. La iglesia se ha prostituido. Porque ahora. Ahora todo es permitido. Ahora los pastores se han corrompido. Los mismos pastores le dicen al pueblo. No tatuate. Eso no es nada. Ponerte un tatuaje. Y la palabra te dice. El Levítico. Queremos vivir como nos da la gana. Y no es que seamos legalistas. Es que esto es palabra del Señor. Si no usted le va a decir al Señor que es legalista. Es un orden. Yo soy una persona que no me gusta. ¿Verdad? Este. Decir. Mira. A mí me da lo mismo. Maquillarme y no maquillarme. Eso no es mi idolatría. Yo le doy gloria a Dios. Me da lo mismo. Cuando lo hago. Lo hago. Y yo sé que yo no estoy en pecado. Pero hay gente. Que tiene una idolatría. Que sus Dios son ellos mismos. Y eso es un peligro. Salmo 3. 3. Pero tú Señor me rodeas. Cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Padre presentamos en este momento la cabeza. Pero tú Señor me rodeas. Cual escudo. Tú eres mi gloria. Tú mantienes en alto mi cabeza. Efesios 5. 22. 23. Esposa. Sométanse a sus propios esposos. Como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Así como Cristo es la cabeza. El Salvador. La iglesia. La cual es su cuerpo. Juan 19. 30. Al probarle Jesús el vinagre. Dijo. Todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza. Y se entregó el espíritu. Efesios 4. 15. Más bien el vivir en verdad con amor. Creceremos hasta ser. Como aquel que es la cabeza. Es decir Cristo. Colosenses 2. 9. Y 10. Toda plenitud. Divinidad habita de forma corporal en Cristo. Y en quien él es la cabeza de todo poder. Autoridad. Ustedes han recibido su plenitud. Mateo 6. 17 y 18. Pero tú cuando ayunes. Perfúmate la cabeza. Lávate la cara. Para que no se evidente. Ante todos los demás que estás ayunando. Si no. Ante tu padre que está en los secretos. Y tu padre que te ve. Los hace en secreto. Te recompensará. Padre. Hemos presentado. Nuestros pies. Nuestra lengua. Nuestra boca. El corazón. Nuestros ojos. Nuestra cabeza. Hemos presentado. Bendito sea el nombre de Hashem. Y te damos gracias en este momento. Te damos gracias Padre. Porque usted nos da la oportunidad. Te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias. En tus manos. Nos depositamos. En el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Shalom, shalom. Que el eterno te bendiga. Dios te bendiga más.